Hola, buenos días. Bueno, pues, bienvenidos a esta jornada de trabajo, esta mesa de debate. Teníamos aquí el cartelillo. Teníamos, Javier y yo, bueno, yo soy Sonia Roch, por si no me conocéis, Javier Madrigal. Teníamos muchas ganas de hacer una mesa de debate como esta de hoy. Llevamos ya mucho tiempo hablando de incendios. Además, ya sabéis que, sobre todo Javier y Fuego Lab es muy activo en redes sociales. Es un tema muy importante para el sector forestal y muy de moda, sobre todo ahora que ha pasado el verano. Y a lo mejor también este otoño vuelve a estar en medios de comunicación. Llevamos mucho tiempo con ganas de dedicar un espacio, crear un foro como este, para discutir sobre diferentes alternativas de gestión, precisamente, del combustible. Sobre todo, bueno, ahora veremos modelos de combustible y del matorral. Y por fin nos hemos animado y estamos encantados de que estéis aquí. Además, pues gracias a la UPM y al servicio que tiene de GATE, de servicios audiovisuales, pues se está grabando, también os aviso que se está grabando. Y estará disponible para todo el mundo en el canal de YouTube de la UPM. Pues nada, esta es una otra actividad más que hemos desarrollado en una colaboración que espero que vaya creciendo entre el Centro de Investigación Forestal y la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto del programa de doctorado en Investigación Forestal Avanzada. Y dentro del marco en el que estamos, del Campus de Excelencia Internacional Moncloa, en el que está la UPM, entre otros centros. Y pretendemos que hoy sea realmente esa mesa de debate, pero sobre todo un espacio de trabajo en el que participéis vosotros tanto como nosotros. Y nada más, te paso a ti la palabra y presentas también un poco la mesa y cómo vamos a funcionar, si os parece. Hola, buenos días. Soy Javier Madrigal. Pues como ha dicho Sonia, la idea es que participéis en esta jornada, que no tengáis por favor una actitud pasiva, sino que realmente colaboreis para enriquecer el debate. Y cuando tengáis las charlas de los ponentes seguro que os va a sugerir las cuestiones. Como la idea es que se está grabando esta presentación, pues intentaremos redifundir después todo esto para que también el debate continúe en redes sociales. Dentro de los objetivos del proyecto GEPRIF, en el cual también se encuentra encuadrada esta mesa de debate, estaba el de transferir resultados de investigación y colaborar con los actores que intervienen en relación a los incendios forestales en general y a la gestión de combustibles en particular. Entonces, por eso hemos reservado una primera sesión para explicar la filosofía general del proyecto GEPRIF y algunos resultados previos. Y después, en las siguientes intervenciones, casos prácticos reales de buenas prácticas en las comunidades autónomas y en el gobierno central de combustible. Espero que os guste esta jornada y, ya digo, que participéis lo mejor posible. Entonces, sin retrasarlo más, vamos a pasar a la primera intervención de Carmen Hernando, la coordinadora del proyecto GEPRIF, que nos va a explicar la filosofía de este proyecto y a los equipos que participan y va a dar pie un poco a la segunda parte de la presentación en la que comentaré algunos resultados previos de los trabajos que estamos haciendo en relación con GEPRIF. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a Sonia por organizar esta jornada. Es cierto que llevábamos tiempo hablando de la posibilidad de realizarlo y, bueno, pues al final hemos encontrado unas fechas que creíamos que eran oportunas para todos. Para mí es un gusto presentar el proyecto GEPRIF, porque, como ha dicho Javier, uno de sus objetivos fundamentales es la transferencia y difusión de los resultados y otra cosa que a mí cada día más me parece importantísima, la posibilidad de contactar con los actores que estamos implicados en este mundo y ver los distintos puntos de vista. Por eso hemos pensado que lo ideal sería hacer una mesa de debate. Vale. Es que veo muy mal hoy porque tengo malos los ojos. Vale. Veo muy mal casi siempre, pero hoy especialmente mal. Bien, el proyecto GEPRIF es el acrónimo del proyecto Reducción de la Severidad del Fuego mediante nuevas herramientas y tecnologías para la gestión integrada de la protección contra incendios forestales. Es un gran proyecto dentro de los del Plan Nacional. Estamos seis subproyectos, nosotros mismos con la coordinación, el Centro de Investigación Forestal de Lurizán, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Castilla-La Mancha, la de Santiago de Compostela, el campus de Lugo y la empresa Agresta. Lo cual es también novedoso porque los proyectos de investigación, pues como sabéis, esa parte de participación de las empresas no los conseguimos siempre por las dificultades que conlleva, incluso por la propia imposibilidad de ser beneficiarios en este tipo de proyectos de las empresas. Y en mi opinión, el tiempo que llevamos trabajando con ellos, pues es un gusto porque realmente tienen una visión un poco a lo mejor diferente a la que tenemos los… estamos más metidos en la investigación. Vale, el proyecto empezó en el año 2015 y termina en 2018. O sea, que estamos ya un poco en las últimas fases del proyecto, pero bueno, ya tenemos resultados. El proyecto obedecía al reto, es un proyecto reteado, es decir, del Plan Nacional, pero de los que gestionaba, y digo gestionaba porque parece ser que va a dejar de hacerlo, el Instituto de Investigaciones Agrarias. Y estos proyectos, pues tienen algún hecho diferencial con respecto a los del Plan Nacional. Son proyectos que tienen que responder a una serie de líneas prioritarias, que en este caso era el de prevención y gestión de incendios. Son proyectos que, digamos, la idea es que reporten una serie de beneficios socioeconómicos, que tengan una repercusión directa en el sector al que van dirigidos, que haya una cooperación entre las comunidades autónomas, que tengan los mismos problemas, digamos, y también de forma que se puedan coordinar grupos o sea, proyectos colaborativos, y con una contribución multidisciplinar y muchísima importancia a lo que decía antes Javier, a transferencia y difusión de los resultados. Es decir, que además de dar a conocer nuestros resultados por las vías clásicas que hacemos en investigación, es decir, a través de proyectos, de publicaciones en revistas científicas, en comunicaciones a congresos, etc., pues que tengamos esta vía de contacto más directa con los distintos agentes, como decía antes. Bueno, como habéis visto, el título yo creo que afortunadamente refleja bastante bien lo que queremos hacer y en el título estamos hablando lo primero, hemos puesto el foco en reducción de la severidad. La severidad es la magnitud o los efectos que tiene el fuego sobre un determinado ecosistema. Y, como decía antes, de una manera bastante aplicada, en la medida de lo posible, que pueda servir a los gestores para planificar sus medidas, tanto en las actividades de prevención como las de extinción y restauración. La severidad constituye un elemento clave para interpretar el papel del fuego y, como sabéis, es un componente o un descriptor del régimen de incendios. El régimen de incendios, pues vemos que está siendo modificado por una serie de circunstancias actuales y futuras. Entonces, las políticas de supresión, la frecuencia de las igniciones y los usos de suelo, pues nos están derivando a un diferente régimen de incendios. El régimen de incendios que viene definido por el clima, por la vegetación y por la acción humana. Algunos autores han señalado que, precisamente, la acción humana es la que más peso tiene en el régimen de incendios. Si os dais cuenta, en este esquema tenemos, por un lado, la supresión, que es actividad humana y es una actividad incluso llegada a las políticas y que a menudo se oye decir, bueno, pues que las políticas actuales, no solamente en nuestro país, sino en todo el arco mediterráneo, ponen más el foco en la extinción que en la prevención. La recurrencia de incendios, sabemos que el noventa y tantos por ciento de las igniciones se producen por causa humana y, por supuesto, el uso de suelo, pues también es una actividad antropopozoica. Conclusión, reto, reducción de la severidad. Desde el punto de vista, y por eso lo llamamos integrado, de las implicaciones que puedan tener medioambientales, pero también económicas, porque es un punto que no podemos olvidar. Y teniendo en cuenta los tres ejes clásicos con sus inmensas interrelaciones que tiene la prevención, la extinción y la rehabilitación. Sin duda, de las actividades que tengamos en prevención, nos vamos a encontrar con unas circunstancias potenciales en la extinción y de ahí la seguridad del fuego, los impactos y en la restauración de las superficies afectadas. Aquí quiero poner cara a los componentes del equipo, que somos muchos y variopintos. Ya os decía que pertenecemos a seis instituciones y, bueno, pues para mí es un gusto coordinar este proyecto. Este proyecto, y como digo que es bastante ambicioso, pues partimos de ese equipo numeroso con distintas capacidades, habilidades y dispositivos experimentales, tanto en laboratorio como en campo. Cada uno de nosotros, digamos que a lo mejor tenemos un mayor grado de especialización en ciertos aspectos y una serie de equipos de laboratorio que nos permite estudiar distintos aspectos de lo que tratamos y una red de parcelas también importante para poder llevar a cabo nuestras actividades de campo. Los objetivos específicos, como decía, el objetivo general es la reducción de la seguridad y nos basamos en ciertos objetivos específicos que son los que nos van a permitir llegar a ese reto final. Son muchos y variados porque, como digo, estamos especialistas de distintos puntos, pero en la jornada de hoy quizá lo que más nos puede interesar es el objetivo 2, que es evaluar de manera integrada los tratamientos preventivos de los combustibles forestales para reducir la severidad del fuego en base a su eficacia, longevidad y efectos ecológicos en suelo y vegetación. Bueno, y en algunos otros aspectos también nos hemos metido en otros componentes del ecosistema. Bien, y sin duda también otro de los objetivos es el primero, que es obtener nuevos sistemas para cuantificar los combustibles forestales. Cualquier actividad que queramos hacer luego para tratamiento, pues nos exige el tener un grado de conocimiento profundo de qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Y, por último, otro de los objetivos que también son objeto de la jornada de hoy es lo que comentábamos, la transferencia de los resultados del proyecto. En cuanto al objetivo 1, obtener nuevos sistemas para cuantificar los combustibles forestales, pues estamos testando diferentes tecnologías hoy en día en auge, como son las imágenes satelitales, las posibilidades que nos dan el LIDAR, tanto aerotransportado como terrestre, el Foresterio, que es una patente de línea y que por ahí atrás veo a Fernando Montes, que es su inventor. Y, bueno, pues esta es la idea de poder testar estas tecnologías que, sin duda, nos van a ayudar a tener una idea más precisa de qué es lo que tenemos. Todas estas actividades, por supuesto, van acompañadas de la ardua y laboriosa tarea, que es la toma de datos en campo. Y, bueno, pues en esa estamos. Tenemos una serie de sitios en los que estamos testando estas tecnologías. En concreto, aquí en Madrid tenemos como zona peloto, vamos, en Madrid, en los montes de Balsaín, que ellos precisamente tienen dos vuelos LIDAR. Y estamos trabajando en esas parcelas, queriendo darle, además, un carácter dinámico a los combustibles. Y para ello estamos recogiendo datos de humedad quincenal de los principales componentes de las masas de silvestre de la zona. En segundo lugar, como decía, o segunda actividad, es evaluar de manera integrada los tratamientos preventivos. Entonces, en esta tarea hemos llevado a cabo una serie de quemas prescritas en distintos lugares del territorio. En concreto, os presento aquí unas imágenes de las quemas que hemos hecho en colaboración, lo cual quiero agradecer muchísimo al servicio de Cuenca, que está Pepe Almodóvar, que nos ha dado todas las facilidades del mundo. Y en este caso hicimos unas quemas en dos dispositivos experimentales, en Beteta y el Pozuelo, en la provincia de Cuenca. En un caso son más, en Beteta, es una masa de pinus nigra, y en el caso del Pozuelo es una masa mixta de nigra y silvestre, con predominio de nigra. O luego os explicará un poco más los procedimientos de las quemas, Javier, pero en este caso estamos evaluando las primeras quemas que se hicieron ya hace más de un año y las otras hace aproximadamente un año. Y estamos haciendo, hicimos en un primer momento el seguimiento de la eficacia de las quemas y ahora estamos evaluando todos los efectos en suelo y en vegetación. El equipo de Castilla-La Mancha también ha realizado unas quemas en Albacete, en la Azuza, en masas mixtas de Alepensis y Pinaster. Los compañeros del CIP de Leurizán están en unas parcelas en Lugo, que os comentaré, que llevan desde los años 80 tratándose con quemas prescritas. Este año han hecho la quinta quema en las mismas parcelas, con lo cual ya tienen un volumen de datos impresionante de la evolución de este sistema. En Córdoba, el profesor Rodríguez Silva ha hecho quemas en Alcornocales, con distinta severidad del fuego en base a distintas técnicas de encendido, también en masas de piñonero y en masas de Pinaster. Bien, a la vez de estos experimentos en campo, pues los complementamos con experimentos de laboratorio, tanto para ver la evolución del suelo como el grado de protección que producen las especies, la corteza de determinadas especies al calentamiento, con lo cual nos va a dar pistas sobre qué son capaces de aguantar, qué grado de calentamiento. En el caso del Alcornocque, lo estamos estudiando con vistas, no solamente porque sabemos que es un árbol resistente, resiliente al fuego, pero con vistas también a la producción del corcho, a la futura producción del corcho, que aunque el árbol sobreviva, pues qué posibilidades va a tener de dar corcho de calidad. Además de las quemas, también hay con objetivo de la longevidad de los tratamientos, es decir, cada cuánto tiempo tendríamos que volver a realizar la actuación. Los equipos gallegos tienen también unas parcelas en las que están haciendo un tratamiento de claras por lo bajo y triturado de restos, de matorral y de los restos de las claras. Y entonces, claro, en esta zona de nuestro territorio, con la climatología que solía tener, que cada vez es peor, como estamos viendo, pues la recuperación de la carga, tanto del combustible potencial de copa como del matorral, a los cuatro años después del tratamiento, está completamente recuperada. O sea, que estamos hablando de unos tratamientos que tienen que ser con una frecuencia importante. En un proyecto anterior también vimos el caso de la recuperación de matorrales mixtos y también observamos que a los tres años del tratamiento, distintos tratamientos eran de quema y de desbroces con triturado y desentriturado, vimos que al cabo de los tres años, pues la probabilidad de ignición era la misma y al cabo de los cinco años, pues el comportamiento era prácticamente el mismo. O sea, que tenemos aquí un reto importante, porque no es decir voy a hacer un plan preventivo, sino que se tiene que hacer un plan preventivo a largo plazo, teniendo en cuenta que estos tratamientos, si queremos que sean eficaces, tendrán que repetirse cada cierto tiempo. Bien, entonces, aquí la cuestión que abro un poco ya, como todos sabemos, para el debate es dónde deberemos hacer los tratamientos, teniendo en cuenta factores económicos, factores técnicos, factores ecológicos, etcétera, objetivos, etcétera. Cómo tenemos que hacer esos tratamientos, sabiendo la gama de posibilidades que tenemos y las ventajas y desventajas que podemos tener en cada uno de ellos y cuándo tenemos que realizar esos tratamientos. Con lo cual, en un plan de prevención tendríamos que tener un poco, poner el foco en estos aspectos. Sin duda, es la visión del proyecto y la mía en particular, llevo muchos años ya pensando en ello, poniendo este pequeño esquemita, pues que se deben detectar de una manera conjunta los problemas, desde la investigación, la gestión, las organizaciones ecologistas, todos los actores y los propietarios forestales, todos los actores, y, bueno, pues poner nuestro granito de arena a cada uno desde nuestro conocimiento técnico, científico, formativo, etcétera, difundir esos resultados e intentar todos tirar del carro. La verdad es que, como sabéis, no sé si me estoy pasando de tiempo, pero bueno, me lo perdonáis. Siempre se ha discutido un poco, se ha criticado la falta de conexión entre la gestión y la investigación. Yo soy bastante optimista porque veo que cada vez hay más colaboración y a las pruebas me remito. Todas estas experiencias que hemos hecho, pues sin duda hemos tenido que o hemos dependido en gran manera de la colaboración de los servicios provinciales o autonómicos para realizar. O sea, nosotros necesitamos territorio, nosotros necesitamos apoyo y ellos nos pueden dar ese conocimiento técnico que tienen, que es importante, ese conocimiento de su territorio. Y, bueno, pues hablar y empujar entre todos hacia el camino que seamos, pues sabiendo que las soluciones, porque aquí decimos por eso, muy bien, soluciones en plural. La solución no es única, desgraciadamente, y tendremos que ver cómo nos las apañamos hasta este futuro, hacia este futuro que pues lo vemos. Antes decía Sonia Alverán que en el otoño, bueno, otoño, porque nos dicen que el día 21 de septiembre empieza el otoño, pero vamos, ayer estuvimos en Cuenca y creo que pocos días en agosto debe haber con el tiempo que había ayer en Cuenca. Bien, en el tema de transferencia de resultados, en el portal Agripa, que es un portal institucional del Ministerio de Agricultura, colgamos bastante información acerca del proyecto. También destacar, pues distintas actividades que hemos hecho una día en Cuenca, también de presentación del GEPRIF. Y, bueno, como decía antes también Sonia, pues Javier Madrigal es un virtuoso del uso de las redes y con muchísimos seguidores. Y eso yo creo que también es otra de las ventajas. Yo soy poco dada, solo soy bastante cotilla, pero soy poco escritora. Y la cuestión es que yo creo que eso sí que ha sido una forma que ayuda a unir a los distintos agentes que estamos en este asunto. Y muchísimas gracias por vuestra atención en nombre de la gran familia GEPRIF. Que, bueno, pues estamos encantados de tener este proyecto y de teneros a vosotros hoy aquí. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.